ese problema. En este caso hice cajas infantiles. Se me ocurrió que podían ser muy lindas para los bebés guardar. ¿Viste esas cosas chiquititas que guardamos en las mamás? Y por ahí se nos pierde. Eso para guardar recuerdos. Claro, una buena idea. Son unas técnicas mixtas, un poquito de cupás, un poquito de craquelado para que parezcan unas cajas viejitas. Pero materiales muy, muy simples, materiales que vamos a usar de una manera muy fácil. Así que bueno, quedan estas lindísimas cajas. Y te doy otra idea, también serían muy lindas para el costurero. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Siempre tenemos cosas para guardar. Siempre tenemos cosas para guardar. Sí, veo. Bueno, como le contaba a Majo, hoy vamos a reciclar estas cajas de cartón que realmente ustedes pueden conseguirlas muy fácilmente. Estas cajas vienen siempre con este tipo de cintas que cuando ustedes las sacan de esta manera, el cartón se rompe o se le salen capitas porque es un cartón que está hecho por capas. Y quedan todo este tipo de imperfecciones que a veces son difíciles de solucionar solamente con una pintura. Bueno, hoy vamos a aprender cómo trabajar esta caja para que no nos suceda esto. En primer término lo que vamos a colocar son los anteojos. Y vamos a colocar en el borde de la caja cinta de papel o cinta de pintor. ¿Por qué? Porque yo acá voy a agregar una pasta, que es la pasta de imprimar. De esa manera la van a colocar. Entonces voy a crear un espesor en esta parte inferior de la caja. Y si yo no respeto donde va calzada la tapa, la tapa después no la vamos a poder colocar. Esta es la función de la cinta de enmascarar. Ustedes, por supuesto, van a colocarla toda alrededor de la caja y en forma prolija para que esto nos dé ese borde que yo necesito. Vamos a usar ahora la pasta de imprimar, que es lo que yo les contaba. Vamos a solucionar todas estas imperfecciones que tiene la caja. Esta pasta de imprimar está compuesta por una parte de enduido plástico, una parte de agua, una parte de tiza en polvo y media parte de cola vinílica. Y que vamos a obtener esta especie de crema que podemos usar con pincel. Si las proporciones que ustedes tienen no logran esta textura de esta pasta, bueno, agregan un poquito más de agua o un poquito más de tiza, porque eso depende también del enduido, del estado en que esté el enduido. Así que a revolverla bien también para que no se nos formen grumos. Y con un pincel vamos a aplicar de esta manera. Vamos a colocar tres manos de esta pasta. ¿Por qué tres manos? Para que quede una superficie totalmente lisa. Colocamos una mano, dejamos secar bien y volvemos a colocar dos manos más para que nos quede una superficie terza y posible de seguir trabajando en ella. Esto va a ser lo que nos va a quedar. Acá tenemos la cinta de enmascarar que yo voy a sacar en este momento y ustedes van a ver que quedó perfecta el borde que hicimos con la pasta de inmerso. Ensuciamos bastante, bueno, pero no importa. Vale la pena. Y la textura que nos queda después de colocar esta pasta es esta. Se van a notar las pinceladas, van a notar las imperfecciones. Pero con la lija, silicio, en este caso, número 320, van a lijar toda esta textura muy suavemente, es muy fácil de lijar. Y les va a quedar perfectamente con la textura lisita, lisa, sin ningún problema van a poder trabajar cualquier tipo de látex sobre esto. Después, ¿qué vamos a hacer? Dos manos prolijitos de látex blanco. o fondo, base, o algo que tengan en casa. De esta parte, van a pintar en toda la superficie. Y van a pintar también el borde que habíamos hecho con la cinta de mascarada. De esta manera, esto va a quedar muy viejo. Y acá les pasamos que quedó ya caja con la... Nos vea que la pasta de inmerso en perfecta condición. ¿Cuál es el caso siguiente? En este caso, elegí hacer un decupador. Ustedes, sobre esto, pueden también hacer otro trabajo. Vamos a recorrer un poquito todo el cortado de las láminas de decoración. Cállense una tijera y la tijera quieta que se muestra es el papel. ¿Por qué cuento esto? Porque es muy importante a la hora de recorrer las láminas. Todo cuando tenemos láminas es chiquito. ¿Cómo se va a pegar? Esa es la tijera con la tijera. Para el vinilo mojamos apenas el pincel y pasamos toda la parte detrás de la lámina y van a ver que... Esto toca una lámina. Van a ver que estos... Y ahora, me asusten, ustedes lo colocan en el anillo de la casa puesto, lo apoyan, lo ubican, le prestan más el dedo, el dedo, sí, otra cosa. Y ahí, tú la vuelve a pasar con el indicado sobre la lámina. No en el final del trabajo, sino en la lámina. Esto lo hace acá perfectamente. Lo vamos a obtener el trabajo de una de las cajas. ¿Qué tiene? Esto lo van a ver brilloso. ¿Por qué? Ya tiene una mano de barniz base. ¿Qué voy a colocar sobre esa mano de barniz base? El craquelador. Estoy trabajando con un craquelador de dos componentes. A mayor cantidad de este líquido que estoy colocando en este momento, que es el líquido craquelador, más grande el craquelado. Y no craquelen, no pasen el líquido sobre todas las superficies, pasenlo en partes para que quede el trabajo un poco así, más asimétrico y no todo craquelado. Cuando terminaron esto, dejar secar aproximadamente dos horas el líquido craquelador. Y vamos a obtener este trabajo. ¿Qué nos falta para que se nos note ese craquelado? Bueno, yo acá tengo en este potecito preparado cera en pasta con óleo. Yo elegí en este caso óleo color ocre, óleo siena natural, perdón, cualquiera de los dos viene bien y con un trapito de algodón van a pasar lo que es la pátina. De esta manera. Y va a empezar a notarse todo ese pequeño craquelado que tiene mi caja. Les cuento que esto ustedes pueden hacerlo a gusto. Más o menos óleo con cera. De pronto también pueden cambiar el color. Podría ser un rosa o podría ser un celeste si es para nena o para varón. Cuando esto está ya seco simplemente con el trapito de algodón lo lustran y la caja queda con un brillo muy muy especial y no necesita ningún tipo de protección adicional. Bueno, espero que hagan este trabajo porque realmente es muy lindo. Pueden darle utilidad a todas esas cajas que les pueden regalar o que pueden tener ustedes en casa. Y les paso a contar los materiales que van a necesitar. Cajas de cartón pasta de imprimar que van a necesitar. ¡Gracias! ¡Gracias!